¿Pues quién soy? Pues me llamo Marcela, soy transexual, nací en Tazacorte-La Palma. Mis padres parmeros, mis abuelos parmeros, mis bisabuelos parmeros nací en Tazacorte y tengo la suerte de ser transexual porque estoy muy orgullosa de serlo. Pues ser tran, pues para mí significa sacar afuera a la mujer que siempre he llevado dentro. Sencillamente porque, claro, desde pequeñita ya fue difícil y más en los tiempos que yo viví, que me tocó parte de la dictadura. Viví algunos años, mi niñez, hasta casi los 20 años o 21, me tocó franco y yo ya con 14, 15 años yo era un poquito ligera y ya me salía y eran formas de, teníamos que escondernos, por supuesto, correr de la policía. Yo llegué a mirar, yo vivía en la calle Santa Rosa de Lima, donde estaba el Hotel San José, debajo de la calle de De La Rosa. Y claro, yo muchas veces llegué a salir de mi casa y mirar a ver si venía y luego subir San Vicente Ferrer y a la calle La Rosa, mirar si estaba la policía. En esa época habíamos muchas que teníamos que mirar por si venía la policía, salir corriendo porque te podían detener. Escándalo público, si a ellos les apetecía, te lo cogían, te veían un poco femenina. La pluma a mí no había que cogérmela, ya la llevaba puesta. Entonces, claro, un montón de veces me detenían por el mero hecho de ser como era. Yo pasé de mi vida en comisaría muchos meses, 72 horas, 72, 72 y 72, pero muchísimas enredadas que les daba por esto. Una vez estuve detenida, 72 horas. Salí a las nueve de las nueve, no, yo creo que eran por lo menos las diez, ya cuando se cumplían las 72 y me echaron a la calle. Entonces, claro, loca, digo, yo ahí encerrada, salí, digo, para mi casa corriendo, para ducharme. Bueno, mi madre a la pobre le dio un ataque. Pero Marcela, ¿dónde vas? Que se acabas de salir. Mamá, que me dé el aire. Pero estás loca. No, 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 que me voy, que me dé el aire. Todo eso yo salí de mi casa sobre las once y media a las doce, quizás. Pues te puedo jurar por mi madre que a las una y media estaba yo en comisaría con otras 72. Ahora más, ahora más, pero hace años no. Hace años yo me harté. También muchas broncas tuve porque yo ponía a la gente. Yo tuve una época que estaba peleada con el mundo, con mis veintipico de años. El mundo eran mis islas. La isla donde yo vivía, en la que nací fue La Parma. Pero donde me crié desde muy pequeñita fue aquí. Y yo vivía, yo tuve años con mucho trauma porque yo no entendía el mundo que vivía. Porque, claro, yo era como un monstruo de feria. Porque yo tenía obesidad mordida. Desde pequeñita ha sido gruesa. Bueno, gruesa no, gorda. Con mucho arte. Gorda. Venía, por ejemplo, por el Puente Cerrador. Yo venir caminando de un lado y de otro lado, pues venir tres, cuatro chicas, pues cinco hasta seis. Y yo, claro, ellas me vían, yo las vía. Tú tenías que ver cómo eran de arcahuetas que no se daban cuenta que yo las estaba viendo porque las vía dándose. Mira, mira, mira. Muchas veces les decía, mira el maricón, mira el maricón. Yo las ponía como trapos. Pero todo eso ya en pocos años, a mí me creó un trauma muy, pero claro, luego ya me fui haciendo más guerrillera. Y ya le planté cara, digo, yo soy como soy. Ya luego le planté cara hasta la policía. Yo me hice tan así a mis amigas. En la época de ya los setenta, setenta y ocho, setenta y nueve. Ya yo, éramos guerrilleras porque venían al puente cerrador porque es donde nos reuníamos en el parque de Castilla Sanabria, en el bar capricho de la avenida de Anaga. Eran los puntos de encuentro. Un bar doce de noche, el bar X en la plaza de Bueyles. Eso era lleno de las de las que iban a ser transexuales porque gay y gay iban. Pero claro, el sitio de las transexuales era el bar X o el faizán en la plaza militar. Y entonces ahí pues eran los puntos nuestros de reunión. En cosas que nos favorezcan, pues muchísimas más. Pues estoy de acuerdo porque con lo de los derechos que nos han dado después de la de las leyes de Zapatero, Felipe González, que empezó también abriéndonos puertas, pues todo eso fue una maravilla. Yo cuando logré una de las cosas más bonitas que yo he sentido en mi vida, te voy a poner un ejemplo, no es ni siquiera mi matrimonio. Yo nunca soñé en la vida con poder casarme con la con la vida que yo viví, pero cuando me pude cambiar el nombre en el carnet de identidad, fue lo más bonito que yo he sentido en mi vida. Cuando llevé los papeles aquí a la comisaría de Benito Pérez Armas, porque fue donde me tocó, pero cuando yo fui a recoger el carnet, y yo puse el carnet en mis manos, y yo vi el nombre que tanto odié durante años, odié mi nombre, y le pusieron un rabito en la O. Marcela. Eso fue el orgullo más grande que Marcela ha tenido en la vida. Sentirme yo. Esa fue la primera vez en mi vida que yo me sentí yo, porque yo soñaba, incluso no soñaba tanto o pensaba con una boda porque yo lo había imposible. Pero lo del nombre, lo del nombre fue el sueño más bonito del mundo. En tu mente hay una mujer y no tiene que ver tu sexo para que tu cabeza haya una mujer dentro de ella. Entonces, entonces, claro, tienes que ser mujer. Por ejemplo, el gobierno, como antiguamente, obligarte, no operarte, acaparte. Que te capen. ¿Por qué? Yo soy una mujer, sin caparme o con caparme me da igual. Pero luego, claro, la vida, ¿qué sentido tiene si la sexualidad? Entonces, una transexual tiene que pagar en la vida el hecho de ser transexual y tienes que cortarte tú lo que le vuelvo a repetir. Te tienen que capar para que te dieran como hace 20 o 30 años. Caparte para poder ser una mujer y para poder poner tu nombre en el carnet unos criminales. Eso es de criminal. Porque la sexualidad de las personas, yo por lo menos no lo entiendo. Porque yo he disfrutado tanto en mi vida que no... Aparte, soy una mujer, me casé hace 15 años cuando empezó la ley del matrimonio igualitario. Y ahora, el día 5 de enero, la víspera de Reyes, hace 40 años que estoy con mi marido. 40 años. Que ya te digo, 40 años que no los dura, vamos ni mi familia, ni la de mi marido. Y sin embargo, nosotros aquí estamos. Y muy contenta con sus hartos, sus bajos, pero ahí estamos y es la persona que más quiero en mi vida. Sí, pero ese paso que mejor puede darlo son las familias. Y tu primer entorno, la familia, las amistades de tu familia. Si eso se abre, lo del resto viene con más facilidad. Pero si ya, claro, en tu casa tú naces, eres un bebé, vas creciendo hasta llegar a la adolescencia. Pero antes de llegar, con 5, 7, 8 años, es una palabra que yo pienso que es una palabra, la de marijón, es más dicha en el mundo que hijo de puta. Te lo digo por experiencia, por ejemplo, en Canarias, en la península y demás, en España. Entonces yo no entiendo, porque para ofender siempre la palabra marijón, por lo visto para la gente de España entera y Canarias también, la palabra marijón, hijo de puta, o marijón a seca, es una palabra como si te quisieran apuñalar. Ya te digo, la emplean antes que hijo de puta. Entonces, si los niños nacen en la casa, lo primero que oyen, cuando el padre se calienta, la madre, un primo, un tío, marijón, ¿por qué tal? ¿por qué cuál? Y te lo digo por experiencia, no de mi casa, porque en mi familia no nos decían nada de eso, ni mucho menos. Y te lo digo después de decirte que somos tres hermanas transexuales. Tres. Una ya murió. Está mi hermana Aroa, estoy yo, y está mi hermana la gitana. La gitana es el apodo porque trabajo en un bar que se llamaba La Gitana en la calle La Curva, y de ahí le vino el nombre y le quedó el apodo para los restos. Entonces, claro, ya te digo, eso tiene que salir primeramente de nada de la familia. Y luego la sociedad, yo creo que ya va aprendiendo, porque yo pasé en mi vida muchas calamidades, pero hoy por hoy yo me siento reconocida y respetada. Si dijera otra cosa, sería una farsa. Yo voy por la calle, señoras que ni conozco, que ves que tienen nivel social, porque tú ves cuando una persona es más o menos pudiente por el aspecto, por su forma de vestir. Y yo, gente que no conozco, me para en Marcela. Qué bien, la vó usted el otro día en la tele, estuvo usted estupenda. Bueno, lo que te comenté antes, yo me empecé, la gente de aquí, de mí tenía una opinión, como que yo me comía al mundo, me comía a la gente, porque yo, cuando joven, fui la primera que incitó a mis amigas, las transsexuales, porque venían al puente cerrador con coches. Podía venir un coche con seis o siete hombres, o tíos, vamos a decir tíos, que es la palabra exacta. Y nos podían apedrear, dar palos, y lo mismo a veces hasta dos y tres coches de barriadas del norte o del sur. Y esa noche, como ahora están los estos que matan y salen a entretenerse pegándole cueradas a gays, o matando transexuales, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Entonces, yo pasé por mucho de eso. Entonces, yo fui una de las primeras que incité a mis amigas, porque ellas se acobardaban. Y yo, claro, yo era una persona, después que aprendía a llevar lo que te dije antes, yo aprendí a plantar cara, e incité a mis amigas que en vez de echarse para detrás, que se echaran hacia adelante. Entonces, venían a pegarnos y no nos dejábamos que nos dieran la del pulpo, no. Y aprendimos a devolver el golpe. Eso sucedía a menudo. Los coches, subir por las aceras del puente cerrador, no nos mataban de milagro. Pero de milagro, amigas mías, tirarse arriba del muro del puente y suerte de no haber caído. Eso sí fue suerte. Pues mi mayor deseo, pues ¿qué sería mi mayor deseo? Pues que la gente no fuera tan cruel, que fuese más abierta, por supuesto. Porque si la gente fuera más tolerante, quizás hubiera más igualdad entre los seres humanos. Pero no la hay, porque date cuenta que yo, según mi opinión, todo ser humano tiene doble moralidad. Son de doble cara todos, porque por un lado, te dicen una cosa donde digo, digo Diego. Y la gente es muy cruel. Si la gente no fuera muy cruel, lo sería. Y a las nuevas generaciones de transexuales, tanto hombre como mujer, pues que sigan luchando, porque ya el camino lo tienen... Para lo que yo pasé, que iba por una vereda donde no cabía ni yo sola, ahora hay una buena carretera, donde ya se pueden ir hasta con coches. Entonces ya partimos del punto que hay para niños y niñas transexuales, desde muy pequeñitas, hay psicólogos, psiquiatras, donde las ayudan a que no vivan, mejor dicho, no crezcan con un trauma que les produce la propia sociedad y a veces hasta la propia familia. Yo conozco ahora señoras que están con hijos transexuales y yo estoy admirada de esas personas, de esas madres. Más bien de las madres padres, conozco pocos, pero también algunos muy orgullosos de sus hijas o sus hijos transexuales. Entonces eso es lo que yo les digo ya. Yo colaboré con abrir un poquito de esa autopista y yo puse algún trozo de biche. Yo empecé algún pedacito. Entonces ellas que se encarguen y ellos pues de seguir con la lucha, porque esto va a seguir mucho tiempo, por mucho que digamos, la lucha trans como gay, como homosexual al completo. Porque el abanico de la homosexualidad es un abanico muy amplio. Parece que no, pero hoy en día no es lo mismo que antes eras gay o eras maricón que te vestía de mujer. No había más. Ahora intercé, gay, lesbiana, bueno, lo ha habido y por haber. Entonces cada cual que luche, porque todo el mundo tenemos derecho a tener una vida digna con la sexualidad que podamos tener. Todo el mundo tenemos derecho a ser feliz y poder llevar una vida digna. Eso es lo que yo pienso al respecto. Y una varita mágica no puede haberla. Mientras no, porque a todo ser humano no puedes hacer con una varita y que va. Hay muchos países, muchas religiones donde te matan por ser homosexual y eso pasarán todavía muchas décadas. Entonces, ¿qué varita mágica puede existir? Aladino y la lámpara maravillosa para que lo hagan, no. Eso es el propio ser humano quien tiene que poner de su parte, ser más tolerante para que el mundo sea mejor. ¡Gracias!